La Llama Olímpica llegó a Brasil esta mañana y marcará el inicio de los Juegos Olímpicos en 94 días al llegar al Estadio Maracaná. Hoy, Carlos Artur Nuzman, el presidente del Comité de Organización de los Juegos Olímpicos de Río 2016, llegó en Brasil con una pequeña lompara flameante a mano. Trata de la llegada de la famosa Llama Olímpica que empezó su viaje en Ginebra. La Llama va a seguir recorriendo 300 ciudades de Brasil, transportada por 2.000 personas hasta su llegada al Estadio Maracaná de Río el próximo 5 de agosto, donde se iniciarán los primeros Juegos Olímpicos de Sudamérica. Antes de seguir su viaje, la Llama fue recibida por Dilma Rousseff en el Palacio Planalto, sede del Poder Ejecutivo de Brasil. Es quizás el último acto presidencial de la mandataria en los Juegos Olímpicos por el proceso de destitución iniciado en su contra. Además, según el diario brasileño O Globo, la precisión de la presidencia de Brasil.